Hola amigos, seguramente ustedes han visto como se confecciona un tabaco y posiblemente muchos de ustedes han estado en fábrica viendo como se elabora un tabaco, lo mismo en Cuba que en República Dominicana, Nicaragua, etc. Pero en el video de hoy queremos revelar una serie de detalles que no son dibujados normalmente a la hora de confeccionar un tabaco. Quisiera explicar antes de continuar que nosotros los cubanos le llamamos tabaco a lo que se conoce en España como puro o en muchos países teniendo hispana se conoce como un cigarro. En Cuba todos los cubanos le llamamos tabaco lo mismo, un tabaco para producción, es decir, para el consumo nacional que un habano, por muy especial que sea. Existen dos formas de cómo elaborar un tabaco premium. Una es hecho a mano y la otra es hecho totalmente a mano. En el caso de hecho a mano son utilizados normalmente por productores de otros orígenes que no son Cuba, es decir, no son los habanos. Y para ellos, ellos utilizan una bonchera, un aparato donde hay un torcedor que prepara la tripa, la coloca en el bonche, en la bonchera y le pasa el capote. Posteriormente, otro torcedor que puede estar al lado o en otra posición, le pasa la capa. Y pienso que también en dependencia de la producción pueden haber hasta dos torcedores pasando la capa. Aquí podemos ver, podemos apreciar, en el caso de una producción que el origen no es de Cuba, como le ponen hecho a mano. En el caso del tabaco premium, hecho totalmente a mano, es en Cuba, el mismo torcedor que hace la tripa, es el mismo torcedor que pasa la capa. Y podemos ver como, tenemos aquí como ejemplo, para que vean, que aparece también una inscripción en el fondo de la caja, donde dice totalmente a mano. Yo creo, Albert, que esta característica que tiene la producción del habano, donde el torcedor es el mismo que hace la tripa y pasa la capa, como tú bien explicabas, es muy importante para comprender la calidad del habano. Y por qué cuando hablamos del habano tenemos que pensar en una figura clave como es el torcedor. Porque el torcedor cubano es como un artesano. El habano es casi una obra de arte. Yo diría que dentro de la industria de la carrera cubana, uno de los oficios más difíciles de aprender es el de torcedor. En casi todas las fábricas de Cuba existe un departamento que se conoce como la escuelita, donde los estudiantes, los egresados deben tener una edad, es decir, la edad de admisión es entre 18 a 35 años y durante un periodo de tiempo de 9 meses a 1 año tratan de aprender cómo se elabora un tabaco. Solamente un 45% son los que se convierten en torcedores. Algunos desde un comienzo no tienen destreza, habilidad para hacer un tabaco. Otros sí lo tienen, pero se sienten con atención, con la presión de lo difícil, sino la ardua labor que significa hacer un tabaco. Y otros, sin embargo, otros demuestran tremenda destreza y en cuestión de 6 meses o 7 meses ya pueden hacer la evaluación y convertirse en ya profesionales y tabaqueros y pasando a la carrera. Y no solamente es eso, también para los torcedores la categorización es otro reto. En la industria cubana existen cuatro categorías. La sexta categoría es para los elaborados a tripa corta, digamos por ejemplo las marcas José Lepiedra o Quintero. En los totalmente a manos tripa larga existen tres categorías, séptima, octava y novena. Y la diferenciación está basada en la complejidad de elaborar ese formato en particular. Sabemos que existen diferentes tipos de formatos doble figurado, como por ejemplo puede ser este que es un salomón, es un doble figurado. Existen los figurados como puede ser la pirámide, en este caso. Existen parejos, como es el robusto, parejo con píctel o radito de cochino o apéndice, como nosotros le decimos. Es decir, existen diferentes formatos. Pero la categorización está dado en la complejidad por el tamaño y por toda una serie de elementos. Por ejemplo, esta petit pirámide es un figurado que sería de octava categoría cuando la pirámide es de novena categoría. Y por ejemplo, este caso, el robusto, que es tan popular, la vitola tan popular como es el CD número 4, que es un robusto, es octava categoría cuando la Julieta número 2 es novena categoría. Es muy importante para el torcedor este tipo de categorización porque independencia de eso también está su salario y, bueno, el reconocimiento. Y transitar de una categoría a otra lleva tiempo. Tengo entendido que llegar a la novena categoría requiere como mínimo de 5 a 6 años. Para confusionar un tabaco necesitamos entre 4 acebojas. Está la capa, que es una variedad que se cultiva con el tabaco tapado, está la tripa, que es el tabaco azul, una variedad de tabaco azul, y la tripa formada por volado, seco, ligero y medio tiempo. Los tabacos que tienen un ring inferior a 38, el seco, no llevan ligero. Solamente, por ejemplo, aquí podemos ver, podemos ver este hoyo de Monterrey Dumers, que es un entre alto y que es 30 de seco por 100 milímetros de largo. Podemos ver también, por ejemplo, aquí tenemos una joyita, Monterrey Dumers, joyita, que la vitola de salida es el laguito número 3, que es 26 por 115 milímetros de largo. Es decir, eso está abajo. Y aquí podemos, aquí también podemos ver otro más, que es el H.U.M.A.N. Corona Union, que tiene 36 de seco por 115, creo. 115, creo. 115. 115. Asegurado, me confirmamos. Son 36, aquí está. Sí, cadete. Ajá. Sí, efectivamente, son 115. Es decir, que todos estos tabacos que les he mostrado en estos momentos no tienen ligero. El resto de los tabacos, que son la mayor parte de los que tengo siempre, tienen las cinco hojas. Es decir, la capa, volado, seco, ligero y cabote. Y existe otra hoja, que se llama medio tiempo, que son utilizadas en unos tabacos que son de alta demanda, que son de una producción muy pequeña, que son los veique. Sí, bueno, la producción de veique es limitada, porque precisamente esta hoja adicional, que es el medio tiempo, es muy difícil de obtener. Se obtiene de las dos últimas hojas de la planta, del piso foliar superior. Y desafortunadamente, estas dos hojas están expuestas a muchos problemas. Desde el inicio mismo de la producción agrícola, pues el desbotonado puede a veces ocasionar problemas para obtener medio tiempo. Y después, ya en el proceso de recolección, o en el mismo proceso del crecimiento de la planta, cuando es azotado por inclemencias del tiempo, por el propio, la lluvia, el sol. Es decir, es muy difícil de obtener el medio tiempo. Tengo entendido, según me comentaba un viejo amigo mío, que se llama Raúl Valladares, que fue encargado en la industria del tabaco de todo este tema de la producción de las capas y de todo lo demás, que en la antigüedad, anteriormente se le llamaba a este medio tiempo, se le llamaba cacho duro. Y se utilizaba fundamentalmente para lo que era la producción nacional cuando se obtuvo. ¿Cómo? Cacho duro. El cacho duro. El cacho duro. El cacho duro. No tiene nada que ver. No, no, no. No, no, no. El puesto de trabajo de un torcedor o tabaquero se conoce como vapor. Independientemente de las destrezas que tiene que tener un tabaquero y su habilidad, él tiene que disponer de varios utensilios para confesionar un habano. Tenemos la máquina de cortar puro, tenemos un gomero donde se coloca la goma, aquí en la parte interior. Tenemos un cepo, en este caso, bueno, no es el que se utiliza en la fábrica, en la fábrica en estos momentos se está utilizando uno plástico de muy buena calidad y también lo puedes encontrar de madera. Tenemos una tabla en el robal que desde el año 2010 se le ha implementado una lámina de galvanizado. Tenemos, bueno, tenemos también, podemos decir, antes mencionada la chaveta, tenemos un plástico para condicionar la materia prima y también auxiliado algunos paños de tejas. Y la chaveta, es decir, el torcedor deberá tener dos chavetas. Una chaveta con filo para utilizarlo por la parte que no tiene galvanizado, cortar la materia prima. Y otra chaveta con menos filo por la parte galvanizada para cortar, desangrar lo que es la capa, trabajar con la capa. Este utensilio, desde toda la vida, ha sido un símbolo en las fábricas de tabaco de Cuba. Ha sido utilizado para expresar aceptación o rechazo ante una noticia, ante una lectura del tabaquería o, inclusive, un rechazo a cualquier visitante. Y la forma que se ha realizado en las fábricas de Cuba es simplemente arrojando la chaveta. Pero, cuando una noticia o una novela o un visitante es bienvenido, como es el caso de ustedes, que son bienvenidos a nuestro canal, la forma de expresarlo es de la siguiente. Bueno, Albert, también existió por mucho tiempo el mito de que el habano se podía hacer sobre las piernas de una mujer, cosa que sabemos es imposible, porque el torcedor requiere, como mínimo, una pequeña superficie plana donde rolar el tabaco. Pero, esto está vinculado con que, desde el siglo XIX, en el departamento de rezagado o de espalillo de la fábrica, trabajaban fundamentalmente mujeres. En este departamento de rezagado es donde se recibe la capa y se prepara, se clasifica para después suministrarla al torcedor. La capa se va a clasificar en alrededor de 20 tamaños y diferentes matices, y se desvena, es decir, se le quita la vena central a la hoja, se despalilla, se le quita la vena central y se divide en dos mitades, de derecha a izquierda, que después son suministradas a la barajita. Sí, así es, los torcedores y los tabaqueros, desde por la mañana, les suministran desde la barajita, el departamento de barajita, o liga, la materia prima que van a utilizar en el día. Está, es decir, todo, ¿no? El volado, el seco, el cabote, el ligero, si lleva, si lo lleva, y la capa. Estas capas vienen en paquetes de 25 media soja, y que se le conoce como el nombre de gavilla. Es algo muy curioso, ¿no? En la industria tabacadera, este nombre de gavilla también aparece anteriormente en el proceso agroindustrial. Y son 25, 25 medias hojas, que lo mismo puede encontrar hojas izquierdas y hojas derechas. Y esta materia prima que se le suministra al torcedor, siempre ha quedado la duda de que si el torcedor conoce la ligada, porque, bueno, sabemos que la barajita es la que tiene la receta, el secreto de lo que el torcedor produce. El torcedor produce de acuerdo a una vitola de galera, pero esa cantidad de materia prima que se le entrega al torcedor, después, ¿cómo es que la...? Ellos tienen una... Ellos siguen una tarjeta, cada uno en la barajita le entregan una tarjeta, donde aparece la proporción de materia prima que tienen que utilizar, el plan de independencia de la vitola de galera que están haciendo, bueno, su nombre y una serie de datos. O sea, que la barajita le da como... A partir de la receta le da el método que tiene que utilizar de las diferentes proporciones. Efectivamente. Muy bien, muy interesante. El departamento más activo, más dinámico en una fábrica de tabaco es la garrera. Es considerado el corazón de la fábrica. Ya una vez que el torcedor haya recibido su materia prima, la chequea, revisa todo, inclusive revisa, chequea la prensa, y el primer paso que tiene que hacer es preparar el capote. Es decir, el capote tiene que posicionarlo en la tabla antes de preparar la tripa. Existen dos formas de preparar el bonche o tripa. Una forma se conoce como entulado, la cual vemos en este momento, y a continuación veremos otra forma que se conoce como pisado. Todos los torcedores aprenden a usar cualquiera de las dos formas y independencia con la que se sienten más cómodos, eligen cual utilizar. Aunque esto también está en independencia del contenido de humedad que tienen las hojas. Por lo general, si las hojas están un poco secas, prefieren intubarlo. Y cuando las hojas están más humedad, utilizan generalmente el método de pisado, el cual vemos en este momento. Pero en ambos casos, tanto en la forma del bonche prisado o intubado, el toceo tiene que tener como principio de que el vijero debe estar colocado en el centro del bonche, ya que esta es la que menos combustión tiene, y es precisamente la hoja que más fortaleza tiene. Esta hoja tiene que estar rodeada por el seco, que es quien proporciona fundamentalmente el aroma, y tiene un poco menos combustión, o como hemos dicho, menos combustión que el volado, pero más combustión que el ligero, y al final, el bonche tiene que estar cubierto por las hojas de volado, que son las que más combustión tienen. A continuación, vamos a ver a un toceo que pasa el capote al bonche o la tripa. En este caso, se trata de una pirámide que se está haciendo de izquierda a derecha. La tripa tiene que estar pareja, y el toceo, en la medida que va colocando la tripa, va estirando el capote. La tripa tiene que estar bien colocada, pareja, y el capote estirado, para posteriormente garantizar un buen tiro. Cuando se hace el bonche, el toceo pica el sobrante, y tiene que ser capaz de colocar el relleno, en ambos extremos, en el mismo orden que las hojas han sido colocadas. Aquí vemos a un toceo pasando el capote, de derecha a izquierda. Antes de colocar el tabaco en el molde, el toceo chavetea la cabeza, para su mejor colocación. La tripa o el bonche, deben permanecer en un molde, bajo la prensa, durante un periodo de tiempo, de aproximadamente media hora. 15 minutos en una posición, y después se gira 90 grados, otros 15 minutos en esa otra posición. Si por cualquier motivo, la tripa permanece un periodo de tiempo largo, muy largo, en una sola posición, se produce un defecto, que se conoce como tripa con filo. ¿Y esto tiene alguna consecuencia? La consecuencia más bien es estética, aunque no digo que a la hora de pasar la capa, ese filo pueda provocar cierto... Es decir, que la capa no quede muy bien estirada. Pero, precisamente, es un problema de estética, que vemos después, el tabaco realizado en un cajón de tabaco, vemos desde la boquilla hasta la perilla, un filo a lo largo del tabaco. Bueno, yo me imagino que eso lo sea rechazado, quizás por el control de calidad. Debe ser, efectivamente, sí. Debe ser. Es increíble cuántos detalles tiene que tener en cuenta el torcedor, en el momento de preparar la tripa. Que la tripa quede bien colocada, esté bien posicionada, el capote estirado, que esté bien colocado en los dos extremos de boquilla y perilla, el relleno, todo esto va a influir posteriormente en que el habano tenga un tiro perfecto. Precisamente recuerdo que alrededor del año 2000, que se incrementó excesivamente la producción del habano, sin tener el respaldo adecuado en la formación de los torcedores, hubo dificultades con la producción y eso se vio reflejado en el tiro de algunos habanos. Precisamente por eso en el año 2001 se introdujeron las máquinas de tiro. Estas máquinas de tiro son capaces de verificar el tiro del tabaco a partir de que verifican la circulación del aire en el puro. Es decir, los gonches antes de que se le pasa la capa se llevan a la máquina de tiro. Y si la succión del aire no está en el rango estipulado, pues sería rechazado el trabajo de la tarea del torcedor de ese día. Y esto es un momento de mucha tensión para los tabaqueros, los torcedores, sobre todo aquellos que recién comienzan, la séptima categoría. En el sistema de la industria en Cuba ellos trabajan vinculados. Es decir, va a ser un poco más y ganan un poco más. Es decir, que ese momento es un momento de tensión porque si son rechazados afectan la producción del día. Y ellos tienen una norma diaria, ¿no? Ellos tienen, sí, cada habitora de galera tiene su norma. Por ejemplo, en el caso de Mareva, son 135 tabacos que tienen que hacer en el día y todos tienen que pasar por el control de la calidad, aunque no todos precisamente por la máquina de tiro. en ese es el séptima categoría. Por ejemplo, el caso de novena categoría, una julleta nuevo, que es conocido como Chochi, este formato, el plan de producción en la fábrica es de 95 tabacos. Y en el caso, como dije anteriormente, de la Mareva, que es esta Mareva, este formato que vemos aquí, es de 135. Yo no te voy a revelar el secreto de esta, como fue el tiro, porque este lo hice. Bueno, no pienso fumar. Y está un poco duro. Me lo imagino. Bueno, ahora sería el momento del avance. Para ellos se han reservado las sombras más finas, delicadas, elásticas, que son las sombras. Es decir, este es el punto final, el momento cumbre de esta obra que requiere tanto paso. Y estos pasos también llevan implícitos detalles. Cuando al procededor se ha suministrado la capa en estos paquetes que se conocen como gadillas de 25 medias hojas, ellos chequean primero, bueno, el tamaño común, si se corresponde a la altura que están haciendo. Pero, ¿qué sucede? Que estos paquetes están mezclados. Es decir, hay hojas que corresponden a la parte derecha y hay otras hojas que corresponden a la parte izquierda. Por lo tanto, ellos tienen que planificarse cuántas tripas van a hacer de un lado de izquierda a derecha y cuántas tripas van a hacer de derecha a izquierda para que haya correspondencia. Normalmente, a veces, por ejemplo, en un mundo, hay diez localidades. Para diez o menos, ¿no? Y suele usarse que cinco se preparan para una tripa izquierda y otros cinco se preparan para una tripa derecha. Pero esto no siempre, siempre no es así. Es decir, esto cambia, varía. No hay una fórmula exacta para él. No hay una fórmula exacta para esto, ¿no? Oye, usted tiene que jugar con esto, ¿no? Pero no hay una fórmula exacta. Bueno, ahora veremos algunos videos de torcedores pasando la capa. En este video vemos como el torcedor coloca la capa en la tabla, la estira y hace cortes con una chaveta tanto en el borde superior como inferior para eliminar las venas gruesas, operación que se conoce como desangrar. En este caso, el torcedor le está pasando la capa a un tabaco parejo de derecha a izquierda. La goma traga tanto es completamente natural y de origen vegetal. Ahora vemos como la torcedora después de desangrar invierte la capa para colocar las venas hacia adentro. En este caso, le está pasando capa a un tabaco parejo de izquierda a derecha que por las dimensiones parece ser un cañonazo que como sabemos corresponde a la vitora de salida corrida siglo VI. Posteriormente se le verá colocando el pañuelo y el gorro para finalizar cortando el tabaco con la máquina a la medida estipulada del cañonazo. Aquí vemos a un tabaquero pasando la capa de derecha a izquierda a uno de los formatos más difíciles que hay que es un doble figurado conocido como salón. Podemos apreciar como el torcedor desde el comienzo mantiene el bonche en un hombro de 45 grados respecto a la cava desde la boquilla hasta la perilla. ¡Gracias! 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 Por último veremos a otro torcedor que le pasará la capa al mismo formato salomón pero en este caso de izquierda a derecha. El torcedor al mismo tiempo que pasa la capa con mucho cuidado retira cualquier pedazo de lena pronunciada. A este paso se le denomina desnonal que también ayuda al efecto final de una capa estirada. Para realizar y facilitar el desnado normalmente los torcedores se deben crecer un tanto las uñas principalmente la del dedo pulgar. También se podrá apreciar el terminado de la perilla y posteriormente la boquilla que en este formato doble figurado es más complejo de hacer que la propia perilla. La parte del Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.